hola buenas tardes aquí estamos la yunquera vamos a ver si podemos pasar aquí en que sea por la nacional 2 porque como sabéis usted está cortada llevo un pimiento de endermería para van willy de colonia y creo que va a llegar la mercancía tarde va a llegar aquí están también los de la tele los amiguetes y míralo ahí y ya está y vamos a ver si podemos pasar aquí por la nacional a veces nos dejan pasar que lo veo difícil pero bueno vamos a probar hay que probar de todo